Bueno, el día 17 de octubre es una fecha, me parece, muy cara en líneas generales, no solamente para el peronismo, sino para el pensamiento popular latinoamericano. Es un momento donde se da una gran irrupción masiva de la población, que bueno, en defensa de su líder, Juan Perón, que estaba preso, van y hacen justamente una gran movilización, una histórica movilización, que marca un antes y un después, me parece, en líneas generales, en toda la historia política argentina. Demuestra justamente la audacia del pueblo y también un poco la audacia de Juan Perón en su momento como dirigente político, ya que desde la Secretaría de Trabajo había llevado adelante una serie de medidas importantísimas, como los tribunales de trabajo, la indemnización por despido, jubilaciones masivas en su momento para una población muy desmovilizada, con grandes inequidades y bueno, muy ligada también todas estas medidas a una distribución de la riqueza. Tenemos que decir que el sistema político de la época no expresaba realmente a las mayorías populares que se veían por fuera del sistema político y de esas representaciones tradicionales. Como grandes líneas, digamos, de actualidad, podemos decir que el peronismo, lo que demuestra básicamente desde su origen, desde ese 17 de octubre, es que necesariamente a veces los partidos tradicionales no son expresión de las mayorías. Por más que desde su mismo origen estas mayorías hayan sido representadas por él mismo. Podemos decir que el movimiento popular y nacional tiene diversas expresiones, van cambiando a lo largo de la época y hoy día se puede hablar de, por ejemplo, de cómo liderazgos como el de Cristina, como el de Lula, como incluso el de Chávez, no vienen desde partidos tradicionales, sino que han tenido un arraigo popular diferenciado, que les ha dado justamente, por la audacia de sus medidas políticas y por esa representación popular que han logrado, lograr ser los representantes de la época de esos pueblos. Por eso podemos decir que el 17 de octubre en definitiva es el momento donde, más que de lealtad peronista, que la lealtad es un concepto que se quiere demasiado ligado, ya digo, a la obediencia, más que nada podemos decir que es un día de democracia popular, de verdadera democracia popular y de expresión genuina del pueblo reclamando por sus intereses y por sus liderazgos.